Ah, coge eso para allá, coge... Ah, ah... ¿Con la boca abierta? Sí, perfecto. Muy buenas a todos y a todas las señoritas Sonic. Bienvenidos a mi canal. Están aquí nueve en Warface en Villa Fortificada en Duro por Equipos. Y estamos con clase de Ingeniero con la mítica Axie. Hace mucho que no os la digo y además le he puesto algo que no hago nunca. El Supresor. ¿Qué es el Supresor? ¿Qué digo yo? El Silenciador. Madre mía, qué mal, qué mal. No, en fin, eso. El Silenciador, porque nunca lo pongo porque le quita daño. Pero bueno, digo, vamos a quitarle un poco el ruido que hace. Que hace bastante, mucho ruido. Y bueno, en teoría le aumenta precisión este Silenciador. Mira, qué mal, mía, qué bicho. Parece más una pértiga que otra cosa, tío. O sea, es muy surrealista, pero bueno, da igual. Avante por allí, avante por allá. No, 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 no. Y justo me viene con una Ares, tío. Venga ya, esto ya es el karma que dice. Vamos a tocar las pelotillas. Las pelotillas un poco mucho. Pero bueno, madre mía, no, no. Me toco un equipo de camperos, tío. ¿De dónde me vas con eso, tío? Eso es basurilla, tío. Eso es feo. Jugar así es más feo que un examen sorpresa, tío. Pero mira, esto va a ser más feo que todo lo otro. ¡Hala! Ahora vamos a co. Cuidado la mina, cuidado la mina. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿No he visto a alguien por ahí? Espera, me he pasado por todo eso, para nada. Venga, eso para allá. Eso para allá, eso para allá. No, no. Uh, ah. Tío, qué pena que se caen las balas tan rápido. Cuando no, es la caña. Pero cuando se acaban, es en plan... Oh, shit. ¿Por qué? A coger eso para allá. Coge. Ah, con la boca abierta. Sí, perfecto. No, uh. Vale, esta, esta, esta me está buscando ya. A mí no me dejó tiempo ni esta de slide. Slide. Cosía esa. Slide. Suena un poco alemán eso, eh. Coge eso. ¡Hala! Joder, vaya manera de pillar. Venga. Una flash. Realito. A ver, 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 a ver. Espera. Y vas flasheado. Y, y... Ok, ok. Nada, yo también. Se llevará las gafas de sol. Ok. Madre mía. Ya entera, tío. Esto lo han cambiado. ¿Qué le pasa? Coño, ¿y este otro? Siempre hay quien escondido, tío. O sea, que te digo que creo que voy a hacer una cosa un poco sucia. Y más rana que sea una de nada ahí. Tal cual. Clang, mía. ¿Qué le has hecho ahí? Madre mía. No, 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 no. Joder, tío. Necesitaría que el equipo rushease conmigo. O sea, es que... Si voy solo, me... Vale, me llevo a uno o dos. Pero... Joder. No puedo llevarme a todos. Y si no rushean aquí... Rita se los lleva. Mira, ahí hay alguien... No. En serio, tío. En serio. Venga, tira, tira para allá. Vamos. Granadita por aquí. ¡Pam! Rebota, rebota. Tengo que explota. No. Una, dos. Dos. Bien. No. Uh. No, ahí ya no coro. Ahí ya no coro. Venga. Vámonos. Espera. Mi equipo, tío. Mi equipo. Rushear, por favor. Pobre. Por amor de Dios. Rushear, mover el culete. No me jodas, no me jodas. Estás ahí, estás ahí. Lo sabes. ¡Ay! What the fuck. What the fuck. Vale, no lo di bien con eso. No sé, en fin. Confío bien que sí, pero no. Vale, o sea, el chico está por aquí, está por aquí. ¡Está por ahí, no lo saca! ¡Uh! ¿Y no le entra? ¿Y no le entra? You kidding me. ¡A mí a él, a él! Es que es la... Es la poxa. ¡Cuidado que te dan, cuidado que te dan! ¡O me dan a mí! ¡No! En serio, este no sale de ahí. ¿Por qué nadie está rusheando? Es que mía, no míalo. O sea, en serio, chaval. O sea, tú eres... Tú eres... Tú eres campero y en tu casa lo lo sabes. Madre mía, o sea, es que mía en mi equipo, tío. Alguien con rushear, tío. O sea, que no cobran más por rushear, tío. No cobran más. Ya veo que os cuesta, ¿eh? Os cuesta... El move your body. ¡Apa! Bien por aquí, no. Bien por allá, no. Ahora sí que estoy yo en modo... En modo campeón champiñón. En plan, a tocar las narices. Pero bueno. Bien por la derecha. ¿No bien por la derecha, en serio? Ah, vale. Ahí vino uno. ¿Juas, juas, juas, juas? ¿Por ahí no viene nadie? No. Parece que no. Toma. Toma. No, no, no. Tú, 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 tú. Pilla, pilla, pilla. Pilla, coño. Ahí, ahí, ahí me gusta. Ahí me gusta. Pilla este. ¡No, mira, mira! Ahí me la comí. Ay. Venga, va. Come on. Estás ahí, estás ahí. 3, 2, 1. En la boca, en la boca, en la boca. ¿Sí? No, no, no. No sé yo, no sé yo. No, no, no. Ya he perdido la ventaja del Flash. Ya he perdido la ventaja del Flash, tío. ¡Uy! ¿Viste? ¡No! ¡Buah! Pero cuánta peña hay ahí. Madre mía. He sido. ¿Cuánto tiempo hacía que no salta bien la aire? O sea, es que mirad cómo mata. Madre mía. La tenía ahí más abandonada, pobrecica. Casi daría pena y todo. Toma, salgo mío. Gracias. Surprise. Surprise. Surprise no ataca. ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡No voy a ir por los dos lados! Por los dos lados he pillado. Para el pelo. Venga. ¡Avanti! ¡Avanti! ¡Hola! ¿Me coges? No, no me coge. Ok. ¡Oh, no, 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 no! Ahí, pilla, 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 pilla. ¡No, no! ¡Ay! Dios mío. Si mi equipo rushease, madre mía. Si rushease es que los otros no salían de base, tío. Los que me iban a ir campeando. A ver, tío. ¿Cómo coño vas a snipear desde aquí a la otra punta? ¡Figura! ¡Figura! ¡Quiero un figura! Nada, espera, recarga, recarga que esto huele a... A Little Defecation. ¡Pum! ¡Rebota, rebota ahí! ¡Nada! ¡Figura en el círculo! ¡No! ¿En serio, tío? Me tiran calado. ¿Qué sabes si voy a hacer slide o no? ¡Joder! ¡Qué tío! En la buzón del snipe y yo en la buzón del Ares. Ok. Estamos en paz. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ah! ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué liada y qué tontería he hecho ahí, eh! ¡Más gorda esa tontería! ¡Venga, ahora, ahora sí que lo usean! ¡Me cago en el hecho! ¡Por fin, por fin, por fin! ¡No, no! ¡Una ganada en mi cara, no! ¡Una ganada en mi cara, no! ¡Hostia! ¿Y el de arriba? ¿Cuál es tu Madou, tío? ¡Madre mía! ¿Cuándo damos? Un poco de sobreletes ahora. Un poco de sobreletes ahora, ¿eh? ¡Venga, a ver! ¡Tira, tira, tira! ¡Que esa partida pinta ya ganada! Como tú dices, pero bueno. Nunca hay que asegurar nada. ¡Pum, pum! ¡Pum! ¡Cuidado, compañero, el chorri! ¡No, la granada, la granada, la granada! ¡Juego bien! ¡No, me la juego, me la juego, me la juego, me la juego! ¡Ale, va! ¡No! ¡Me la juegué! Yo otra vez. O sea, siempre lo tengo ahí al fondo, tío. Pero bueno, casi, casi sale ese saltito ahí, loco. Vamos, que veo que no lo sean, tío. Se quedan ahí en plan, yo no lo seo. ¡No, a ver! ¡Move, move, move! ¡No fastidies, tío! ¡No! ¡No, no! ¡Ah, venga! ¡Madre mía! Ares, la mítica. La inconfundible. La escupe balas. De hecho, estoy pensando sacar algún día un arma con más RPM que la Ares en Warface. ¡Hanlo! ¡Cógela, cógela! ¡Pum, pum! No, no ha hecho pum, pum. Ah, pero estuvo cerca, ¿eh? Venga, vamos. Vea, que ya está hecha, práctica. Ocho bajitas más. Perdón, seis más y ya está. ¡Guau, guau, 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 guau. ¡Pum! ¡No! ¡Oh! ¡Lo, hijo, me ha petado, pobrecito! ¡Ay, madre! ¡Ay! Hasta salgo flasheado aquí, tío. Hay un problema con las flashes, ¿eh? Madre mía, si está con el silenciador, mete caña, tío. Es bien, es bien este arma. Me gusta. Puede decirte que la he tenido ya abandonada mucho tiempo. Pero bueno, chicos, como siempre, si os ha gustado, os ha encantado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!